¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. La ventaja es que... Bueno, claro. Es que hay que repararlos todos. Los 5 para que esos... No es tan bueno como un dobles puntos. Pero bueno. Yo me he puesto un recambio nuevo en la caja. Y yo llevo el líder. Yo lo llevo vacía. A ver si alguien puede confirmarme si hay... Ruina. A ver, te pongo ahí en alto. Ahora te lo digo. Es el trampero, eh. Es el trampero, no jodas tú. Estoy con espacio. Porque me he acordado que no tengo el perfil cambiado. No hay ruina. ¡Qué horror con espacio tú! Vale. Este lo tenemos. Voy a dejar que lo acabes tú. Mientras cambio el perfil un segundo. Perfecto. Vamos a otro. ¿Vamos al de dentro? Sí, vamos al de dentro. Vamos al de dentro. O aquel de ahí delante. Vamos a aquel de ahí delante. Bueno, este también. Vamos a hacer este. Aquí, aquí. Le voy a marear. Hostias tú. Le engancho. Estoy reparando este. ¿Vas en el pal, eh? Ha puesto una trampa. Voy a... Recuperando. ¿La podéis levantar? Sí, espera. Yo estoy aquí al lado. A lo mejor tiene el accesorio ese de herir. ¿De herirme si saco la trampa? Sí, probablemente. Eh, puede ser. ¿Ha sido el recover ya? Sí, sí. El buen líder. Creo que se pone en plan... Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Que te curamos en un segundo. Enquicero. Grande. Enquicero. Gracias por ese pedazo de Prime, tío. Putísimo vamos, sí señor. Mira el baúl este. Ahí, ahí. No estará farmeando el trampero. No, me parece... Me parece muy raro que te haya dejado a Chocopica allí. Un mapa. Poneros en el motor. Que voy a sacar la trampa a ver si me hiere. Vale, pues ponemos ahí. Bien, caja de herramientas. Y una verde. De puta madre. Muy rápido. ¿Dónde ha ido? Tu puta... ¿Cómo ha ido la esfera esta? En el Shack. Abajo he dejado... Yo también he dejado mapa verde. ¿Te ha puesto trampas? No. ¿No? Ha entrado al Shack y ha salido... En el Shack hay una detrás del palé por dentro, ¿vale? Vale. Vale, a ver si me lo llevo yo. Me lo llevo yo. Al Shack, si puedes desactivarme la trampa del Shack, te lo agradecería enormemente. ¿Esta en el palé? Sí, está dentro. Buah, aquí había otra. Pues nada. Toda esta parte... Todo este lado está cargadísimo de trampas, ¿eh? Tened mucho cuidado. Todo este lado está cargadísimo de trampas. He evitado la del Shack sabiendo que estaba y ahí... Lo he pensado, digo, pero... Es que he llegado a un punto donde... Vale. 4.500, ya está. Fiesta y cócteles. Vale. Pues... Nada. Me pone una trampa en el palé de delante. ¿Va alguien? Bueno, está Evasión urbaneando por ahí... Clodet a nivel... De leyenda. Y aún le va a ver, tú. Espérate. No he visto a mí. ¿Seguro? Me lo llevo. Venga, llévatelo. Hay trampa en ese palé, ten cuidado. En el palé que tengo delante hay trampa. ¿Me saco? Sí, sí, sácame, sácame. Sácame y cúrame. Cuidado que la trampa del Shack todavía está. Vale, pás, quita, 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 quita. Vamos a vosotros, vamos a vosotros. Hijo de puta. La trampa del Shack todavía está. Sí, la del palé la estoy sacando ahora. Vale. A ver si hay alguna otra. ¿El motor donde te habías caído, Chocovic? ¿No os habéis puesto en ese motor? Yo he caído, no. ¿Dónde tú has caído? Pues si me puedes venir para aquí, me acabáis de curar. Sí, te ha vuelto a dejar, no sé por qué. Espera que tengo este motor a tres cuartos ya. Vale, dale, dale. Está el Shack destrampeado. Vale. Estoy en un palé. Estoy en un palé. Voy a acercarme. A la que te pones en un palé no quiere, no quiere, eh. Creo que me ha visto. Y además tiene un gancho de estos a aquel lado, eh. De barbacoa. ¿Dónde está? Por tu motor, trampa. ¿Te ha rodeado de trampas? Solo una, pero me va a colgar. Ah, te va a colgar ya. Vale. Hay una en el palé solo. Solo hay una en el palé. Va la montañita. Va la montañita. Oh, boy. Ahí está, ahí. Sí, sí. Lo malo es... Voy a tirarlo ahí ya. Estoy oyendo el sonido del juego a alguien. Va a ser a mí. No creo, tú. ¿Cómo van a estar oyéndomelo a mí? Estoy con un motor delante de una puerta. Ah, vale. Justo pegado al tractor... Bueno, a los echadores rojas. Pues más vale que espaviles, porque... Vale. Así a la mitad lo tenemos. Pasamos la mitad. Lo tenemos a tres cuartos. Tres segundos. Dos. Uno. Venga. Abre puerta. Abre, abre puerta. Abre puerta. Yo voy a la otra, a ver. ¿Quieres abrirla tú, tú, eh? No, no, no. No, no. No, no. Está yendo, sí. Como tenga a Noé. Hostia, es verdad, tú. Abre, abre. La he enganchado. ¿Tienes DS? No. Termina de abrir. Dios, estaba nada. ¿Qué dices? La otra puerta está abierta. Va a poner una trampa en el palé, a toda leche, además. A ver si puedes ir a sacarle. Tío, pero está, ¿tiene alguien? Nice. Corre, corre, pasa por aquí, pasa. ¡No! What? Ponte en el palé, ponte en el palé. Es que aquí estoy entre el palé y su trampa. Hostia, estuquita, quita. Hostia, Dios. Ahora caigo yo, ahora caigo yo. Sí, sí, levántale, corre, levántale, levántale. Corre, levántale, levántale, corre, corre. Pero por detrás, por detrás, levántale, por detrás, corre. Al menos, al menos sale, vale. Separaos. Tú, Nea, métete para dentro del mapa. No, no, irnos para dentro, irnos para dentro. No, irnos para dentro del mapa, no para la puerta. Os va a echar del mapa. Corre, ven, ven, ven. Corre, Nea, Nea, Nea. Corre, corre, corre. Corre. Como de no poder ver, tú. Corre, corre, sácame, corre. Joder. ¿Lo has sacado? Sí. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos a vosotros. Corre, tanquea, 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 tanquea. Vamos. Tira para dentro. No, que what. ¿Pero qué haces, loco? Que salga el leñe. Qué tunelero, tú. Te has pegado cinco metros para entrar. Va muy raro, le cuesta un montón. A mí me han dicho que ya funcionaba. Y he entrado y me ha entrado a la primera, pero... ¿Te va a matar, en serio? Sí, me va a matar. Qué nivel de tunelismo, chaval. Es un tunelado, jato. Cuando lo ha sacado... Mira, cuando lo ha sacado se ha puesto para darle a él, sí, sí. Que además no ha sido ni para llevárselo a otro gancho, sino que ha sido para colgarla ahí, ¿sabes? 42K. 44, sí. Pero eso que te digo, te haces menos puntos que con... Con doble, sí. Te haces menos porque ha sido partida, no sé de cuántos, pero... Dejadme colgaros. Jugamos normal. Pero no sé si... Bueno, a ver, yo qué sé. Tampoco te voy a decir. Mira, jugamos normal y si no ha colgado a nadie, al final, pues... Dejamos que nos cuelgue o algo así, ¿no? Venga, va, lo veo. Estoy en una puerta. Al final, porque ha sido de potra y no ha sido busca. Entonces lo haremos así. Le veo al final, espero que no venga para aquí. ¿Quién es? Trampero, creo. ¿Qué? Lo dije. Lo dije. Lo dije. ¿Quién es? No me sale la marca amarilla. O sea, no me sale que esté reparando velocidad amarilla con la caja. Después de usar el recambio nuevo. ¿Ah, no? No, a mí tampoco. Eso no lo sabía yo. ¿Estás cerca? Sí. Es el trampero. Es el trampero. Pero, ¿cómo no? Ya os lo he dicho. ¿Cuándo puso esa trampa? No sé, Jake. Estabas tú ahí. Es que voy corriendo mal. No, te tiras el trampero cerca. Yo partía ahí al lado de ese motor la partida. Y no estaba esa trampa. Vale, tengo uno casi listo. ¿Qué hace? ¿Está por ahí o qué está sucediendo? Sí, está aquí el amigo. ¿Pero campeando? Me ha pegado una leche en el gancho. No sé. Se creerá muy majo o algo así. No campees, hombre. Guay. ¿Se ha ido o no se ha ido? No le oigo. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, se fue. A ver. Vas a donde reparaste, 13. ¿Ah, sí? Vale. Estoy herido. Al lado de la casa gigante. Con un motor. Ah, yo estoy donde me han colgado a Hadri. Vamos a seguir reparando aquí. Madre mía. La de burbujas que echa esto, tú. Vale. Pero los que estabais en un motor, ¿ereis vosotros? Voy a mirar por aquí. Por el shack. Sí. Vale. Tío, no te hieras. No, creo que no hay. Ah, qué basura. Le pichó. ¿Qué es esto del motor? Es para tomarte un fresi-suisse. Lo han puesto por si tienes calor después de correr detrás delante del killer. Oh, no, no. Pero no lo puede ser. Estaba aquí, tú. Estaba aquí el qué? El trapero. Ahí hay otro motor. Vamos a hacerlo los dos, Hadri. Vale, si le saca. Pero es que están heridos los otros, tú. No, pero uno se puede curar. Ah, no. Vení. Mira, mira, que está a punto, Hadri. Hostia, puta, qué susto, tú. Ayuda, Ander. Ayuda, Ander. Corre, ayuda. Yo me salí en la primera. Claro, que ahora es resbalosa. Es demasiado cheta esa mierda. Mejor perde el juego, no sé qué, no sé cuál. Está viniendo, está viniendo. Vale, vale, va. Ha caído él. Se la ha comido. ¿Cómo se parte, tú? Vete a reparar ese motor, Bill, que está... ¿Pero por qué no curáis, chico? Es que os pasa. O sea, baja. Curadme. Bill, 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 Bill. Viene, viene, viene. Ay, curra. Cúrame, cúrame, cúrame. Hostia, mierda. Pero por qué a mí? Qué tensión. Qué tensión. Qué susto me dan las trampas. Me provocan mini infartos, te lo juro. Las trampas, qué pasada. A mí me da mucha pereza. Aquí hay otra, ¿eh? Una random ahí. Sí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Jadri, ven. Espera, espera. Al suelo no te vas, ¿no? No, no, no. ¿Dónde están? Sería muy cheto ya, ¿eh? Sí, sí. Corre, corre, que está viniendo, corre, que está viniendo. No lo traigo, por acá. Ay, mía. Hostias, Jadri. Venga, ya está. Vamos a compartir Shack, ¿o qué? Sí, pues. ¡Oh, no! Pero, ¡ah! ¿Pero qué hacías ahí, tú? ¿Pero tú qué? ¿Y fue? ¿Para dónde fue? Me voy yo, me voy yo. Ha ido a romper el motor. Ha ido a romper el motor, sí. ¡Buey! Estamos todos en la mierda. Suerte que no lleva tan autofobia. Gracias a Dios nos lleva. Pero no te... Es que si no te curas... ¡Lol! Vocación no lleva. No. Tiene lo de las putanas. Tiene bamboozled. Sí. Nadie le va a levantar a Keiron. Y voy a acabar este motor un poco. Estoy... ¡Hostia, que estás viniendo, tú! ¿No quiere que reparemos ese motor? Tiene lo de bloquear las ventanas, ¿eh? Ya. Sí. Se ha vuelto a caer en su propia trampa. Esa trampa ahí es demasiado peligrosa, tú. Ah, no. Que alguien se lo lleve un poco. Que alguien se lo lleve un poco. Estás llevando Keiron, creo. Ah, vale. ¡Ay, me caí! ¿Cómo que te has caído? ¿Cómo te caíste? Me he caído a la... Me he tropezado y me he caído la cabeza contra el suelo. Ajá, ganamos. ¿Pero qué haces? Que la había vuelto a poner. Me dejó. Fue para allá. Claro, porque ha caído Hadri. Otra vez se ha ido la trampa, tú, Hadri. ¡Eh! ¿No puedo curarte? ¡Eh! Te haces memento. ¡No os he enfadado! ¿Pero cómo no quitáis la trampa de ahí? Porque te hieres. Yo la he dejado porque te hieres. Y entonces la he dejado. Madre mía. Lo primero que vas a hacer es cortar las trampas. Ya, pero yo qué sé. Como todo el rato caía él y estaba... Y te hiere, pues he dicho, la dejo. Tiene Noe, Dal 3. Tiene Noe, Dal 3. Muy bien. ¿Alguien ha roto algún tótem? No. No, vale. Pues no reparéis nada. Vamos a buscar tótem. Vale, tengo uno. Ah, mira, este. Un jaque por aquí salvaje. Tengo tu linterna. Ah, es verdad. Se va bloqueadito, ¿eh? Yo lo siento mucho. Se va bloqueadito, dice. Ya le pillaré. Pero qué pasa, si solo te ha hecho un mori, tío. No, pero joder. Te decimos, oye, vamos a jugar tal, no usas los moris y lo usa. Pues nada. Pero porque no se habrá creído que íbamos a dejarle al final... O yo qué sé. O igual ha cerrado el juego, el directo. Pues nada. Pues nada, ha bloqueado, ¿no? Hombre. Bloqueado. Lo siento, bloqueado. Me cayó mal. Rompe tótem, ¿eh? No reparéis. Rompí uno ya. Ha roto uno, vale. Yo llevo otro. Dos. Yo estoy buscando. Uy, creo que no lo ha cerrado. El directo. Ha venido directo a donde mi tótem. La trampilla está al lado de... Sí, sí. Ha ido directo a donde mi tótem. Me está siguiendo. Te estás nipeando encima. Sí, tiene pinta. Ha ido directo a donde mi tótem. ¿Habrá trampeado el shack? Eh, ahí me pido. No lo ha trampeado. Cuando salí de ahí, no estaba trampeado. Cuando saliste, no estaba trampeado. No. Había una trampa al lado del cuerpo de Kay. ¿Alguien está reparando? No. No, hay que reparar. Busca tótem. Pero tendré por lo menos avanzado. ¿Entendré que el día de hoy? Sí. Curame, curame, curame. Es skill check. Ah, sí, sí. Sí que estaba, sí que estaba. ¿Sí que estaba qué? Se estaba hablando en el chat. Corre, corre, corre. Corre. Sin querer te he hecho el memento. Vale. Corre, insulto. Sin querer te he hecho el memento. Sí. Debe ser que lo tiene Insta o algo así. Eh, un tótem acá. Voy, voy, voy. Es que un memento sin querer no se puede hacer. Un memento o se hace o no se hace. Sin querer es imposible. Da igual, le voy a desbloquear porque tampoco... A ver, ¿habéis roto algún otro tótem? Llevamos dos o tres. Yo llevo uno. ¡Oh! No, le tumbo de igual. ¿Alguien más lleva uno? Rompe el tótem que está arriba de la colina atrás tuyo. ¿Dónde hay? ¿Quién, yo? No, el... ¡Billy! Billy. O sea, ¿cuántos habéis roto de tótem? A ver, decidme. Ah, chinísima. Decidme cuántos tótemes habéis roto, insensatos. Uno. ¿Alguien me ha roto algún tótem? Nadie ha roto, creo. Necesito que me habléis. Uno. Uno, trece. Yo rompí uno. Uno rompió... Mil. Nada más. Vale, pues le tenemos que romper, eh. A ver, podemos intentar reparar, si no, pero... Encima de la fábrica puede haber uno. Está... Está ahí al lado. ¿Qué está haciendo? Está parado, quieto. Vijo, mirándonos. Pues te saco. Va por usted. Dice por el chat... Dice por el chat que no quiere mataros. No hace falta que rompáis. Ah. Vale. ¡Hostia, jaque! No, 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 no. ¡Uh! No me fío. No me fío, la verdad. ¿Te fías? ¿Por qué? Pues ir a reparar, ir a reparar, ir a reparar, ir a reparar. Go, Ripper. ¡Ah! Bueno, ahí. Me pongo reparar, entonces. Yo le voy a enfadar, tío. No te enfades. Estoy jugando, ¿vale? Estoy practicando. No te enfades. No lo hago para vacilarte, ya lo sabes. Te queremos. Te queremos. Me va a pillar por el otro lado. Ah, no. ¿Me han puesto trampa en el circuito? ¿Dónde está el quinto motor? Está en la fábrica, dentro. Hay uno en el chac y otro fuera. Fábrica, dentro, eh. ¡No, no respeta, palés! Ahora sí. Tócate los cojones. Ah, lleva también el addon de que se abre la trampa. Hostia, que se abra solo la trampa. Tengo vacía al máximo ya. Tiene addon de abrir la trampa. O sea, esto solo. Mi hijo. Por eso se estaba todo el rato abriéndose entonces la trampa aquella. Sí, sí, sí. Sí. Te va a ver todo el rato. Ya, también es verdad. Pero yo qué sé. Ahora ya qué sé. Esto estoy practicando yo. A ver qué tal. Va por ti, Bill. No, pero ¿por qué reparas aquí el motor de lo lejos? El que está repando el motor que está más lejos de mí, no reparas ese. Para, 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 para. Ven a sacarme, Kiron. Kiron, ven a sacarme. Tú ven a sacarme, que Bill repare el motor de la fábrica, que es el que hay que reparar. ¿Qué haces por decirle dónde estoy, eh? ¿Por qué te crees que no lo sabe? ¿Qué te crees que no lo sabe? Si está viendo la cámara, dice que le quedan dos ganchos. Bueno, si luego no lo has conseguido, tío, te lo damos. Pero no. Pero ven, pero ven pa' aquí. Jake, pero ven pa' acá. ¡Ah! Viene por mí. Si me hubiese hecho el mori, pues igual podía haberme colgado. No, ¿ves? ¡Ah! Abajo, Kiron. Tengo otro cuelgue más. Que me cuelgue no hace. ¿Tienes otro cuelgue más? Sí. ¡Uh! Ese no, Ed. Vale, pues no le hagas Struggle, déjale ir a... Ah, yo me he curado, claro. No hagas Struggle, no hagas Struggle. Déjale ir hasta esto. Yo voy a abrir las puertas. Tú, Bill, sacale. Farmeale ahí un par de puntos, yo qué sé. Bueno, que me tumbe a mí también, si a mí no me colgo ni una soledad. Ah, vale, vale. Pues tú esto. Yo voy a abrir la puerta mientras tanto. ¿Qué está? ¿Dónde? Que me guíe a donde hay un gancho. Bueno, confío... Confío... ¿Cómo se llamaba? Jaita, que te encargas con ellos haces, ¿vale? Yo abro y me escapo. Lo digo para ir a la siguiente sala y así iré haciendo. Vaya, vaya. Las bravas en PS4 mejoran, ¿sí? ¿Se puede ir entrando? Joder. Perfecto. Adolfo, HG23. Muchas gracias, Adolfo. Por ese pedazo resup, tío. Puto vamos, señor. Muchas, muchas gracias por el resup. Se hace un montón. Uy, puto amo. ¿Qué ha pasado? Tretu al hecho. 20, 33. Nice. Un placer jugar con ustedes. Un placer por los puntagos. 13, ¿tú qué ratón usas? Oh, qué horror de mapa. Un Razer. Y Dismissal. Muchas gracias, Dismissal. Por ese pedazo Prime. Bienvenido o bienvenida a la familia. A ver, estoy yendo hacia la zona del Shack. Yo estoy reparando un motor especial. Vale. No sé dónde, pero llevo la caja chetada, así que lo voy a terminar en un segundo. Yo estoy yendo a alguien reparar. Tú, Savitram, vete para el Shack. Hay un motor, voy a un motor cheto. En cuanto sepaís quién es el killer, avisad, eh. Vale, tú vete para el Shack, Savitram. Voy reparando. Ese, bueno. Que no me he pillado antes. Ups. Ese es el Spectre. Uh. Oh, lo odio. Eh. Kudafianca. Muchas gracias, Kudafianca. Por eso pedazo cuatro meses ya. Pero ¿dónde está? Nice. Oigo lo de reparar, pero no veo un motor. Yo estoy en el Shack. Grande, Kudafianca. Muchas gracias, tío. Por el cuarto mesazo ya, sí señor. Aquí te esperaré. Y Water. Water 662. Gracias por el Prime. Bienvenido a la familia. Vale. Donde me acaban de dar. Que está cerca del Shack. Sí. Ahí está mi linterna. Que tiene muerte de Franklin. Tiene muerte de Franklin. Uno. No sé dónde te ha dado. Al lado del Shack. Al lado del Shack. Pero ¿dónde? Cerca de un palé. Cerca de una ventana. Madre mía. ¿Dónde te ha dado, Xavi? Donde he tirado, ahí, por ahí. ¿Dónde estás, más o menos? Por aquí donde estoy, pero cerca de un palé. Cerca de una piedra. Cerca de un palé, cerca de un palé he tirado. A ver, la veo. Tiene muerte de Franklin. Sí. Tiene stringer después de salir del invisible. Vale, invisible chetao. Voy a tomarme la libertad de seguir reparando con la caja. Sí, yo le saco, yo le saco. Ah, ¿sacas tú? Vale. Está por aquí, lo presiento. ¿Tú qué personaje llevas? Advait. Vale. ¿Desde cuándo usas Advait? ¿What? No, no, venganza de aquí, no. Lleva el accesorio para que no se le pueda cegar. ¿What? Al salir de invisible, digo. So nice. O este tío es listo. Pues ya está, úsalo. Úsalo para salvar y ya está. Que yo soy muy nudo, ¿vale? Me tienes que salvar. Me tiré a la linterna y me salvaste cuatro veces, seguidas. La partida del chum. ¿Te acuerdas la partida del chum? Me acuerdo, sí. Pues esa partida me salvaste cuatro veces con la linterna. ¿Cuatro veces? Sí. En esta partida va a estar más complicado, con muerte de Franklin y tal. Bueno, ya tenemos dos motores reparados. ¿Ah, sí? Nice. Sí. Rallons. Grande, Rallons. Vas a ver ese pedazo de resub de cuarto mes. Puto, vamos, tío. Muchas, muchas más gracias. Madre mía. Y momento bien. Por reparar. Vale, a ver, lo que haré será... Voy a volver al Shaq. Uy, aquí hay un motor casi reparado. Hola. Hola. Llego y te lo termino. Sígueme. Llego y te lo termino, dice tú. Me ha robado mi motor. Hostia, hasta luego. Sabes que no te has llevado ni un punto, ¿no, Larita? Como lo ha hecho él. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. Venga. No sé dónde estás. Vente al del Shaq, que está empezado. Vente al del Shaq, que está empezado. Larita. Me estáis mareando, ¿eh? De verdad. No, le digo a quien quiera reparar. Yo, yo voy. ¿Dentro del Shaq? ¿Voy? Ir al Shaq, sí, dentro del Shaq. Yo voy a ir a... Vale. Vete a salvar, vete a salvar. Sí. Yo reparo. Ahí, Pedro. ¿Le has perdido? ¿Cómo ordena y manda? No sé. No, no lo he perdido. Trece, tú le internea. Bueno, yo lo intento, pero... ¿Estás cerca? ¿Llegas? Sí, pero lo he hecho pronto. Lo he hecho pronto. Es que ahora con el cambio es complicado. ¿Voy a ayudaros? Sí, cuesta mucho ahora. Hay veces que me sale de puta madre, pero... Ya está, este, ya está. Ya, pero es para asegurarnos que lo acabamos, ¿sabes? Vale, sí. Con los puntos. Bueno, con los puntos. Por 100 puntos que voy a llevarme. Yo no conseguiré nada porque no he reparado ningún motor. Nada, pero si te has puesto frente, te los llevas igual. No, como yo. Eso no. ¿Tú te llevas los de...? Tengo, lo conseguiremos. Yo estoy aquí, pero... Él también. ¿Vamos los dos juntos y curamos a tu pastilla? Es que él también está aquí, ese es el problema. Estoy preparando. Este por aquí. Ya, 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 sí. ¿Estoy al lado del Shack? Mierda, he petardeado. A ver si viene. Vale. Vamos. Vente, señor. ¿Pero para qué tiras el palé, gancho de graciao? What the fuck, qué loco. Me lo llevo yo, me lo llevo yo. Me lo llevo yo, trece. No, si está por aquí, cerca. Nada, viene a por mí, viene a por mí. Me lo llevo yo, dice. ¿Dónde está? Sí, sí, me lo llevo yo. Oh, boy. ¿Pero qué estáis haciendo? Pues yo... Ver si puedo... Es que... Savitram va... Savitram va... Yo no llego a Savitram ya. ¿Que no llegas? ¿Cómo voy a llegar? Pues mira que la sangre que tiene. Madre mía. Pobre Savitram. Pues un poco sí, la verdad. Dos veces... Dos partidas que se ha echado con nosotros. Vaya tela, tú. Le ha tuneleado de una forma espectacular. Sí, ha sido un chico. Y ahora le ha campeado. Le ha tuneleado y ahora le ha campeado, además. ¿Está con alguien? La última oportunidad le ha campeado. Tengo un motor al 90%. Sí, pues voy para la puerta ya. Si no se viene, 90% y estoy acabado. Déjalo un toque, déjalo un toque. ¿Por qué? ¿Por qué? Para prepararnos en las puertas. Está ahí. A ver si tiene noet. Porque va a venir. Acábalo ya, acábalo ya, acábalo ya mejor. ¿Tiene noet o no tiene noet? No, no tiene noet. Ah, vale, pues ya. Coño, que se viene, que lo estoy oyendo gruñir. Lo estoy oyendo gruñir. Vale, estoy en la puerta. Yo estoy abriendo una que... Hostia, viene para aquí. Yo diría que sí se viene, lo estoy viendo. Estoy abriendo la otra. Estoy abriendo cerca del shack. No tiene a ti. Tenéis que abrir esa, ¿eh? ¿Cerca del shack? ¿Dónde? No estás abriendo nada. Bueno, no, no está cerca, cerca. Está como cerca lejos. Yo voy a morir. Como cerca lejos, vale. Yo voy a morir, además me lleva al sótano. Si no tenéis tengo prestado, yo muero casi seguro. No tengo. Casi seguro. Me va a campear a mí también. Haz una cosa. No, no, ponte la taquilla, ponte la taquilla. Del shack, corre, pero corre. Bueno, ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya no te metas, que te va a ver si no. No, no, no. No, te va a ver. Larita, me la llevo, me la llevo, me la llevo al invisible. ¿Está abajo? No, no está abajo, no está abajo. No, no está arriba. No, no tengo, pero ¿qué quieres que haga? Que te lo lleves. Hola. Llévatelo. Venga, por aquí. Cuando salga Larita vienes corriendo, ahora sí. Sí. ¡Corre! Ahí viene. Clodet, en misión salvada. ¡Madre mía! Vale. Bueno, yo creo que muero. O no, no muero. Nadie se queda atrás, lo creo desbloqueado. Vale. No sé, no sé ni cómo lo veo. No sé dónde está la otra. No, no, no me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas. Vale. Bueno. Tú escondete en algún sitio que no te vaya a ver. 13. Vas a intentar abrir. Sí. Vale. A ver, a lo mejor te puedo guiar a la puerta. Está delante mío, ¿no? Eh, se viene. Sí, está delante tuyo. No, está con Narita. Al otro lado. Está venido, me va a cogerme. Ayúdame. Tira al palé, tira al palé. No. No, pero... No, pero qué haces. Puta retrasada. Corre, corre, corre. No. Ay, Dios mío. No sé, no sé qué está pasando. Eh, llega, llega. Eh, tanqueadme, 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 tanqueadme. Pero, ¿quién quiere decir que te tanqueas? Yo me estaba curando en China. Me voy, me voy, me voy. Vete, 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 vete. Nice. Madre mía. Yo me voy por la otra puerta, vámonos. Es el corre que tienes la linterna. Ya, 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 por eso. El momento del palé. Madre mía. No sé qué estaba pasando ahí, pero habría estado bien tener una mini cámara para poderlo ver. 7.200 de reparaciones. Yo de reparaciones, porque ha abierto la puerta, que si no. Ala. ¿Se ha desconectado? Sí. Porque ha podido solo hacer dos cuelgues, creo. A mí me ha colgado en el sótano. Madre mía. En vez de llevarme a un gancho de los que he necesitado. En lo de Lucero. En vez de otro que sí. Tiene un back van y creo que es ruso. ¿Qué dices? Está bien. O griego, no sé. Bueno, creo que está así todo en cirílico, pero no puedo confirmar ni desmentir nada. Vale. Todo son rumores. Yo solita. Es Gilbili. Hola, Fermín. Hola. Estoy cerca de la casa grande, reparando un motor. Ah, mira, veo ahí una Mech. Viene, viene, viene. Es el Gilbili. Sí. Gilbili. Bueno, vamos a reparar este motor. Hay ruina, no falles ni un skill check. Buah, a mí me va a costar. Bueno, los dos de camión nuevo están. Pero no nos afecta a todos la ruina. Sí. Se ha estampado. Te he visto ahí como un gran skill. Sí. Ah, vale. Llevar de cambio nuevo, Fermín. Ah, vale, vale, vale. A la ruina no puede ser. Voy a dejar a Mech con Gilbili jugando. Yo voy a reparar. No, me he equivocado. Voy a buscarla. Está detrás mía. Está detrás tuyo el que la arruina. ¡Fuck! ¿Por qué me salen siempre tantos skill checks cuando hay ruina con Gilbili y tal? Y con Freddy jamás me salen putos skill checks. Nunca. Pa' nada. Oye, alguno tiene lag. No. Yo no. Ah. Tú tienes lag hasta en la voz, por lo que creo que es tema tuyo. Madre mía. Eh, no, pero ¿qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? Hostias. Bueno, gracias, pero lo suyo, te lo digo también para ti, ¿eh? Es con dos pilas, es lo mejor. ¿What? Lo siento. Sí quiero darle al gran skill check. Ahí estamos. Mira, por fin le di a un gran skill check. Muchas gracias, Ivete el fit. Grande, tío. Gracias por ese pedazo de Prime, de séptimo mes. Muchas, muchas gracias por el resub. De hecho, espérate porque StormXSnake. ¿Se ha suscrito antes? No le he dicho nada. He estado yo en plena... Vete a saber. Muchas gracias, Storm. Por el sub también, tío. Bienvenido a la familia. Viene hacia mí. Creo que tiene. Sí, probablemente. Voy a sacarle. No, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Cómo lo sabes? No, no lo digo yo. He pasado casi al lado mío y no... Hola, ¿qué tal? ¿Qué está ciego? No, no me habría visto. Aquí, aquí, le tiramos a los dos. Llevo botánica. Vamos a hacer este motor entre los tres. Va. No, vuelve. No, 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 que me hacéis bodyblock. Mierda. Me hacéis bodyblock. Vemos. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Rompe el motor. Sí, no sé, pues no lo veo yo con muchas ganas de romper. Le he visto ahí dar vueltas y cosas raras. Ay, mierda, mierda, mierda. Está conmigo, está conmigo. Tío, aquí al lado. ¿Qué hace? A ver si puedo avanzar esto un poco. Vale. Este tío, este tío es malísimo, ¿eh? Llévatelo, llévatelo. Ah, que es malísimo. A ver, yo no quería decir nada, pero sí está fallando mucha sierra para ser prestigio 3. Sí, sí. Esto es un M1. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué? ¿Qué te lo crees tú, loco? Ah, que te crees, te voy a dejar reparar. No, es mío solo. No, no voy a llegar, si voy a hacer por mí. Pues a ver si encontráis la ruina o algo, yo que sé. Le he dado toda la vuelta al mapa. Me llevo de vocación, verás. Aléjate de las paredes. Ha quitado vocación, yo creo, ¿eh? Tendrá vocación. He visto la ruina, he visto la ruina. Está en el coche. Está donde estoy yo. ¿Dónde está? Por snake. He visto dónde está él, básicamente. Vete haciendo recovery ya. Ah, está con ella, tú. Está con ella, what? Está cerca a mí, más o menos. Vale, corre, 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 corre. What the fuck? Vale, romper si queréis la ruina antes de curarme. Está por ahí. De hecho voy a hacer el recovery y voy a ponerme donde la ruina para que la veáis. Ah, mira. ¿Cuánto? Ese sí, topales. Sí. Ah. Qué cabrón. A ese coche, vale. Sí, a ese coche. Rompe la ruina. Me ha visto. Joder. Dios. No, sacarle. No, está ahí, Leo. Está ahí, no, no hay nadie cerca, no hay nadie cerca, no hay nadie cerca. Espérate, espérate, va a ir pa' allí, eh. Va pa' ti, va pa' ti, va pa' ti. Está esto... Lo veo difícil. Es que está... Tienes que ir a sacarle cuanto antes. Bueno, no sé qué va a hacer. Es que como te pille a Feng... ¿A mí me va a colgar? No, está con Fengmin. Tienes que irte de aquí, eh. Tienes que irte de aquí. Es que si no te vas de aquí... Haz una cosa, levanta a mí que estoy a nada. Porque está... Buenísima, Fengmin. Bueno. Vale, vete, vete, vete. Hostia, viene pa' aquí, no me jodas. Ah, no, no, no. Hay que sacarla ya. Buah, qué dices. Me voy hacia un motor. Voy hacia un motor. Y si no, no avanzan. Ida a levantarle. Ah, no, le va a colgar. No. Aléjate, acércate un poco pa' el pale. Ven, ven pa' aquí un poco, ven pa' aquí un poco. No, qué cabrón. Buah. Buah, este no quiere evento. Oye, ¿mueres? Sí, sí. Pero es que le he sacado porque estaba a punto de morir. Y vamos a... Teníamos alguna opción. Joder, tú en sí. No le he dado al esquí, sí. Venga, ya. ¿Estáis reparando? Sí. Estoy en el del medio. Estás en el del medio. Aquí hay una caja de herramientas verde. Aquí para que la quiera. ¿Está con alguien? ¿Conmigo? Está conmigo. Ah, vale, vale. Ok. Esto es buena señal porque tú sabes muy bien entretener a los... Sí, pues, me va a pillar ahora. En el solito no hay más. Te veo. Me ha despistado. Laura, ¿qué tal? Lobo mega fucker. Lobo mega fucker. Ahora es por el quinto mes, lobo mega fucker. Puto, vamos, tío. Después de ese pedazo de... No me había colgado. Ah, no me había colgado. Es verdad. Hace una cosa. ¿Estáis reparando? Sí. Si no va donde ti, tú sigues reparando. Y tú, Fengmin, ven mejor. Bueno. Apea, ¿cómo tienes el motor tú, Fengmin? ¿Cómo tienes el motor? A ver, di nombres en vez de decir tú, tú. Porque es que si no, no, no. He dicho Fengmin. ¿Sois Fengmin y Claudette? Ah, bueno. Claro. Ah, bueno, vale, vale. Pues voy yo si quieres, eh. Bueno, no. Ahora ir a donde el motor. Vale, vale. Probablemente. Por eso. Está contigo. Pues voy a los lloros. Saca con él, corre, ven. Ah, muchas gracias, lobo mega fucker. Pues es pedazo de quinto mes. ¿Y qué tal, Laura? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Qué tal el lobo mega fucker? Saco y salimos corriendo. Me ha tirado. A ver si le coge, espérate. Yo creo que va a venir aquí. Cúrame, cúrame, cúrame. Corre, corre, corre. Vale, vale, vale. Tengo botánica, tengo botánica. Vale. Aquí ir a reparar, eh. Sí, sí, sí. Y aquí. Va para allá, eh. Ya. Tú vete por esa puerta. Tú vete por esa puerta, por esta, entonces. No, 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 no. Bueno, se ha chocado contra un árbol. Saltó aquí la ventana. ¡Oh, oh, oh! Ay, 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 ay. Nos está dando muchos problemas este hillbilly, eh. Tienes otra curación, ¿verdad? Sí, 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 me voy. No, curate aquí, curate aquí. Reparamos, curate aquí. No, mierda. Tiene vocación de enfermera, eh. Madre mía, tú. Sí, sí, yo creo que tiene vocación, eh. Yo creo que me había visto antes. No me lleva al... No, me quiere llegar a los ganchos especiales. Asumo, vaya. No está ningún gancho especial. Es verdad. Es especial, de resaltar. ¿Ves? No tiene barbacoa ahí, Chile. ¿Por qué? Sí, se ha ido donde Fengin. Sí, 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 tiene barbacoa ahí, Chile. Sí. Es verdad. ¿Qué lleva, Hallsnake? Me lo has dicho. Ah, bueno, es verdad. Dame, dame. Bueno, que viene, que viene. Huye. Va por allá, ¿eh? Educación de enfermera, festeador de ciervos y... Están tuneleando. Y lo otro... Ey, ruina, claro. Le hice ahí la mano. No sé ni cómo. No, no me ha visto, pero sabe que estoy aquí. Vale, ha visto, ha visto. Sí, ahora sí. Ahora, 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 ahora. ¡Ah, no jodas! Qué cabrón, no me lo esperaba. Pensaba que iba a seguirme, como ha hecho antes. Ahora sí me cuelga en un gancho especial. ¡Ay, Dios mío! Me está dando muchos problemas este hillbilling. Nos estamos reparando. Sí que tienes lag, si me cuesta sacarte del gancho. Y se va. No, 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 está bien, no, está bien. Está con él. Mira, ven aquí, ven, ven. Que nos curamos aquí y repara... Ah, no, esto está reparado ya. Me ha cogido, ¿eh? Me cuelgo. Te ha cogido. Sí. Me colgó. Me descolgó, que sí. ¿Qué? Yo te voy con lag. Un, dos, tres... También. A ver, más que nada, lo he sabido porque al descolgarte me costaba. Yo esos dos motelos los voy a dar por perdidos porque no estamos... O sea, yo estoy yendo de gancho en gancho y tiro porque me toca y, mira. Es imposible. De hecho, Enix está muerta. Sí. ¿Has visto la trampilla por algún lado? ¿Y ese te cura aquí? No. No, no, huye, huye, que va a volver. Estoy divina de la muerte. Más el killer no ha puesto ofrendas porque le suda los cojones, ¿sabes? Me he tirado una taquilla un poco. ¡Hostia, what? ¿La taquilla? Me he tirado una taquilla, sí. Y le enganchó. Porque te ha visto con barbacoa y chile insensata. Hostia, ahora me ha visto a mí, creo. Y pipeo, ¿sabes? No sé. Pipeo. Objeto perdido. Ahora me ha visto a mí. Como vayan barbacoa, vocación y cervatillo. Barbacoa, vocación y cervatillo. Corre conmigo. En el Shaq creo que todavía está en el play, ¿eh? Se ha copiado todo, tío. Tal vez el Shaq no está, ¿no? Sí, creo. No, hace ese tiro. What the fuck? Joder, si este lo ha hecho bien. Al principio me he dicho que era muy malo, pero yo no había visto hacer nada raro que pareciese malo. Sí, sí. Era bueno, era bueno. No, yo tampoco, ¿eh? Llevando ciervos no me extraña que ni haya quemado ofrendas de barbacoa, ¿por qué? Ya se ha hecho esos dos motores. Eso pasó por decirle malo. Yo no dije nada. Yo, de hecho, he dicho. Yo no quiero decir nada porque luego... De hecho, lo he dicho. Ha hecho una estrategia para que os confiarais. Eso podría ser. Es tan pro que hace estrategias de... Mind games. Exacto. Hace mind games para hacerte pensar una cosa y luego hace otra tal. O se vuelve el puto. Qué pena, porque aquí el motor estaba a puntito. Eran 4.500 puntos ahí extras. ¿Será alguna compensación por estar 15 horas sin servicio? Yo que tú no tendría mucha fe, la verdad. En ello. A lo mejor lo que hacen es alargar el evento, pero poco más. A lo mejor lo que hacen es alargar el evento, pero poco más. ¿Horas? No lo pone, no sé. Miraba solo para saber si lo tengo bloqueado. La primera vez que juego este mapa, ¿eh? ¿La primera vez que juego este mapa? ¿What? Si es que llevo 3 meses sin jugar. Ya te dije, ayer me metí porque... ¿Pero este mapa cuál es? El payaso. Ah, es el del payaso. El caballo. Está por aquí. El doctor. Aquí donde el caballo hay un motor de estos raro. Un motor de estos raros. Bueno, no sé cómo lo llaman. Un motor fresh y suiz. Bueno, así es. Un motor de margarita, un motor de cócteles. No sé. Tú, Billy y yo vamos a ser muy buenos amigos, ya verás. Vamos a ir a reparar hasta el fin del mundo. Muy bien. Muy bien. Si me obligas. Va a llevar... Tío, una es quinto guapa, la verdad, pero... ¿El doctor? Sí. La de negro con el bate ese. Esa la quiero yo. Sí, está guapa. Ven, Bill, ven. Mira, ven. Ya verás. Ven, corre. Corre. Vengo que haya ahí. Más refrescos. Más refrescos. Vamos a... Vamos a ponernos bien... Bien frescos, ¿eh? Probablemente venga para aquí. ¿Tú estás cerca, Upohuari? No, yo soy Bill. Ah, tú eres Bill. Está viniendo. ¡Corre! Oh, boy. Vale, pues ya voy a ayudarle. Porque creo que se ha quedado con Bill. ¡Ah, no! ¡Viva, what! Voy, ya, voy. Sí, lo que era muy rápido. ¡No! Estoy todo loco allá, ¿eh? Acá, dentro del iglesia. ¿Dónde coño está? Joder, por si no sabía dónde estaba. Aquí arriba yo. Oh, boy. Reparad insensatos todo lo que podáis. Una me la como. ¡Fuck! Puto doctor. ¿Cómo no pasa eso con Lady Murphy, no? Que decís eso y no se pasa. ¿Estáis reparando o qué? Sí. Nice. Seguid que me voy a volver a encontrar en breves. Va muy chetado, ¿eh? Oh, boy. Sí, gana, Bill. Acá hay otro. Es claro. El tío me encuentra por puto arte de magia. ¿Dónde está? Hay tres, ¿no? Nada más de esto. What the fuck, tú. Lo de carga. Joder, que cruz. ¿Dónde las paletas a la derecha? Al lado del Shack. Oh, boy. Otra partida donde el Mastresi se queda distreciendo el asesino, ¿no? Oh, Dios. Oh, puto doctor, joder. Bien, bien, bien. No puedo reparar nada. Eh, what? ¿Cómo que no? ¿La has perdido por este o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, está por ahí. Está por el edificio grande. Dios. ¿Dónde está el otro motor? Viene, viene, viene. ¿Dónde está el otro motor? ¿Por dónde viene? No lo veo. Ya lo veo, ya. ¿Alguien puede contestarme? Yo, yo... Al lado de una puerta. Cerca de una puerta. Cerca de una puerta, vale. Por donde vengo corriendo. ¿Y por qué huyes de allí? Porque estaba el doctor. ¿Y lo va a campear o qué? ¿Me asusta? Ah, sí, lo está campeando el motor, el cabronazo. Míralo. Es posible, sí. Venga, te curo. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás? No, no sé si me signa, eh. Sí, sí, viene, viene, viene. Pues venga, tira, tira tú. Yo a ver si me lo llevo. Viene, viene por mí. Vamos a este motor, vamos a este motor. Let's go to the motor. ¿Y si es verdad que si hace los cinco te dan todos los que hay en la partida? Un perdido, eh. ¿Te dan qué? Te dan como la recompensa con todos los que hay en la partida. ¿Así tú crees? Es que por lo visto, ayer estuvimos echando. Los chavales están bien y decían que les había dado a todos. Vale, podemos hacer otro motor, eh. Que este va a campear este motor. Vamos a ponernos a hacer otro. Viene por mí, viene por mí. A ver, voy a volver, pero no, mira, lo va a romper. Voy a ponerme otra vez, que alguien se ponga en algún motor, por si acaso que vaya haciendo, lo deja un toque, ¿vale? Yo voy a seguir con este, a ver. Me ha dejado, eh. Va a volver. Que alguien se ponga en algún motor, sí. Va por ti. No, no va por mí, va a romper el motor. Vamos a hacer este, vamos a hacer este tú y yo. Pones algún otro motor, sí. Está buscando por acá. Eh. Voy a intentar darlo, no? Ahora, para que hay que ver. Vamos. Casi me salta la locura, por eso me he puesto a correr. Me da mucha rabia, tío, pero ese motor está muy a punto, eh. Ya no se va. Está con nosotros. Viene, viene, viene. Corre, corre, ponte, ponte. No. ¡No! No había fallado ni una, tú, de las sobrecargas. No, es que no sabía que tenía sobrecargas. ¿Está con vosotros todavía? Está conmigo. No, viene para aquí otra vez. ¿O no? ¿Ah, no? Eh. Le coge, si le coge. Perfecto, lo acabamos. Va para allá. Vale, voy a abrir la puerta. Voy a ir abriendo un poco por aquí. Voy yo a la otra. No, voy a correr, voy a correr, te voy a venir y ya. Estoy en la otra punta de donde la coló. Tienes que ir a sacarle. ¿Se ha vuelto donde ti? No. ¿Cómo que no? Sí, sí, que se ha vuelto, claro que se ha vuelto. Sí, sí, sí. Con la espera de la locura no, no sé. La puerta del otro lado de él está aquí. Está campeando. Está campeando. Eh. Sí, sí, vuelve, vuelve. No. ¿La otra puerta está abierta? La trampilla está aquí, en el centro del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según tú, ¿estás colgado? ¿Dónde está la trampilla? En la... En el edificio este grande. O sea, la trampilla, no, perdón. La otra puerta. La otra puerta está en diagonal, más o menos. Sí, sí. ¿El TET es puerta? Hacia... Mira eso. Hacia... No, pero... Bill, ¿dónde está Bill colgado? ¿A tu derecha o para dónde? A la derecha de ti. Míralo, tú. A mi derecha. Qué tristeza de señor. Corre, corre, corre. Qué hijo de puta, no sé qué le darme ni la hostia. Tanquearle un golpe, tanquearle un golpe. ¿Podéis tanquearle un golpe? No, no, ya no llegáis, no llegáis. No me lo creo, tú. Qué hijo de puta, chaval. Venid todos a hacer bodyblock, venid todos a hacer bodyblock. Todos, 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 venid todos. Están lejos. ¡Ah, no, no! ¿En serio están lejos? ¿Pero qué hacéis? Están re lejos. Están dándome, yo estaba colgado. Vale, ¿dónde estáis? Venid para aquí. Que alguien intente sacarle. ¿Dónde estáis? Yo puedo descolgar así, loco. No sé si yo puedo descolgar, pero ¿dónde estáis? ¿Ahora en serio? ¿Dónde coño estáis? Vale, a ver, tiene que ir alguien, intentar sacarle cuando dé una hostia que otro le saque. No puedo, no puedo, no puedo. Corre, sácale, sácale, sácale. ¡Corre, sácale! ¡Loco! ¡Nice, corre para la puerta! ¡Corre para la puerta! ¡Tanqueo, tanqueo, tanqueo! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía, tú! ¡Puto campero, por Dios! ¡La hostia! ¡Por favor! ¡Qué nivel de camperismo! ¡Y tunerismo! ¡Y de todo! ¡Oh, el logro obtenido! ¡Sí, yo también! ¡Dado de la cama! ¡Ay! ¡Stop cam! ¡90.000! ¡Qué avés! ¡Y de 81! ¡Son match points, dice! ¡Él ha tontao este, madre mía!